El Carnaval de Veracruz 2015, que se realizará del 10 al 18 de febrero, no está en riesgo, ni tampoco hacen falta recursos para su realización, dijo el secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán. El día de mañana estaremos dando a conocer el programa definitivo del Carnaval con el alcalde de Veracruz y con las autoridades del Comité Carnaval. Dijo que este 2015 habrá un arranque turístico importante para Veracruz, con las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval y la Cumbre Tajín, incluso se prevé relanzar a Poza Rica con el apoyo de los prestadores de servicios, ya que el turismo ha bajado de forma importante en esa región del estado. Estamos apostando también ahora junto con ellos, mañana estaremos definiendo la nueva marca turística de Poza Rica, los estaré atendiendo y el señor gobernador me ha dado instrucciones muy concretas de estar pendiente y de crear eventos que innoven para captar mayor ocupación hotelera en la zona norte. Entre los proyectos turísticos para este año, el secretario del Ramo dijo que están por confirmar varios eventos deportivos regionales nacionales e internacionales que permitirán hacer uso de las instalaciones creadas para los Juegos Centroamericanos. Estamos haciendo un esfuerzo importante para una fecha de ciclismo en el velódromo, otro para el abierto gimnasia en la Arena Veracruz y algunas otras carreras más. Y sobre los adeudos que mantenía la dependencia con ex trabajadores de los centroamericanos, dijo que esta semana serán cubiertos. Erika Trujillo, Más Noticias. Erika Trujillo, Más Noticias.